Muy buenas, bienvenidos al 10 del Barça. Vamos a hablar de quién es mejor, si Joao Félix o Joao Bellingham, el flamante fichaje del Real Madrid por 103 millones más 30 en variables. Pero antes os quiero hablar de uno de nuestros patrocinadores, el sponsor 91futbol.com. Aquí lo tenéis, tenéis un código de descuento especial del programa que es el código 10Barca y con ese descuento especial, con ese código especial podéis acceder a un descuento todavía extra. Fijaros que es tan sencillo como venir aquí a camisetas de fútbol, La Liga y luego Barcelona. Eso si queréis comprar las camisetas del FC Barcelona. Hay camisetas también de cualquier equipo, de todos los equipos que necesitéis. 91futbol.com, acordaros con el código 10Barca, muy importante para que tengáis también el descuento extra. Y ahora sí, como os comentaba, ¿quién es mejor? Joao Félix o Jude Bellingham. Bueno, lógicamente para los madridistas será Bellingham y para los barcelonistas será Joao Félix. La realidad es que los dos están haciendo un inicio de temporada espectacular. Yo personalmente, personalmente, para mi gusto, creo que es mejor Joao Félix. Creo que es mejor Joao Félix. Pero el movimiento, señores, se demuestra andando. Veremos, a ver, aquí lo que no tenemos que hacer tampoco es lanzar las campanas al vuelo. En muchas ocasiones hemos visto jugadores que empezaban muy bien y luego poco a poco iban bajando su nivel hasta el punto algunos de fracasar. Como, por ejemplo, me viene a la memoria Coutinho, que empezó muy bien. Y al final fue un auténtico fiasco y uno de los máximos problemas que hemos tenido aquí en cama Barça. También ha habido casos al revés, fichajes a coste cero, que luego han sido grandísimos fichajes. Y en este caso, Joao Félix solamente está cedido y veremos a ver a final de temporada qué pasa, si se amplía la cesión o si se llega a un buen acuerdo económico, que sería señal de que está rindiendo bien Joao Félix. Jude Bellingham, pues la verdad es que lo está haciendo también bien. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho, ya sabéis mi opinión, me cuesta mucho valorar a los jugadores que están en el Madrid porque como juegan con ventaja, pues todos los números están adulterados. En este caso está haciendo un gran inicio de temporada. Es verdad que un gol fue precedido de una mano clarísima y no se debió conceder, pero Joao Bellingham la verdad es que ha empezado muy fuerte también en el Real Madrid. También es cierto que evidentemente ha costado 103 millones más 30 en variables. Es la diferencia, pero bueno, al final, si el jugador lo vale y si el jugador lo demuestra, son jugadores que acaban saliendo baratos. Pero, en fin, el tiempo dirá. Yo quiero saber vuestra opinión. ¿Quién consideráis vosotros que es mejor, si Joao Félix o Jude Bellingham? Félix, pues Joao, como queráis, o Bellingham. Para mí, insisto, yo veo un jugador más completo y me gusta más Joao Félix, pero es verdad que Bellingham también es un jugadorazo. Si os fijáis, Bellingham, además, encaja perfectamente en el Real Madrid, ADN blanco. Chulito, ya lo estamos viendo. Su actitud, su forma de celebrar los goles y su forma de comportarse, tirarse en el área rápidamente. Les han enseñado a los nuevos fichajes del Madrid lo que tienen que hacer. Yo creo que tienen un asesor que cuando llega al Real Madrid le dice, oye, que sepas que juegas en el club que tiene más ventajas del mundo. Por tanto, aprovecharás. Es decir, puedes protestarle al árbitro, puedes tirarte en el área que te van a pitar penalti, puedes tocar el balón con la mano, puedes hacer lo que quieras, que aquí, cuando lo necesitemos, nos van a ayudar. Y el jugador, porque no me digáis que no es curioso, que nada más llegar al Real Madrid, todos los jugadores empiecen a tirarse en el área y a hacer el chulito y a hacer tonterías. No sé, casi, casi, que creo que ya lo saben de por sí o tienen un asesor que les explica dónde están y todo lo que pueden hacer. ¿Quién hará mejor temporada? Yo, insisto, creo que hemos hecho un gran fichaje con Joao Félix. Bueno, es una cesión, pero creo que encaja perfectamente en el perfil del Barça. Ya lo venía diciendo cuando tenía tantísimos detractores, que en unas condiciones buenas el fichaje de Joao Félix será muy interesante para el Barça porque encaja muy bien. Ah, no es que ha fracasado en el Atlético de Madrid. No, que ha fracasado en el Chelsea, claro. Y fracasará en todos los equipos a los que vaya, en los que se dediquen a jugar al patadón y a defender. Pero nuestro equipo, afortunadamente, le gusta ser protagonista con el balón, le gusta la posesión del balón, le gusta tocar la pelota, le gusta atacar constantemente y defender con el balón. Por tanto, encaja muy bien. Va a tener dificultades, evidentemente, Joao Félix, también con equipos que se cierren, ¿no? Con equipos que se cierren, pues, lógicamente, va a ser muy complicado. Pero, aún así, yo prefiero tener un perfil de jugador como el de Joao Félix, que tiene desborde, que tiene llegada, que tiene último pase, que tiene gol, que tiene buen toque de balón, que siempre va a ser mucho más útil ante defensas cerradas. De momento, ya lleva los partidos seguidos abriendo la lata. Es verdad que han sido equipos que no se encierran estilo Getafe, pero estoy seguro que ante equipos que se encierren tanto, también tenemos muchas más opciones con perfiles de jugadores como el de Joao Félix que no con otro tipo de perfiles. Evidentemente, Joao Félix, en estos pocos partidos, ya ha demostrado mucho más que Abde, por ejemplo, o que Ansu Fati, lamentablemente, pues, bueno, a ver, yo es que no quiero criticar a Ansu Fati y ojalá en un futuro tengamos ahí un crack, pero evidentemente la lesión lo mató y no ha vuelto a ser el mismo. Ha vuelto a ser el mismo si te va marcando algún golito, porque tiene mucha calidad, porque es un goleador, porque es un gran jugador, pero tiene nivel Barça, rendirá a nivel Barça. Yo creo que sí tiene Ansu Fati nivel Barça, pero la incógnita es si rendirá al nivel Barça. Tengo mis dudas tras la lesión y tras lo que ha demostrado. Y hemos podido comprobar cómo Joao Félix, en pocos partidos, ya ha hecho mucho más de lo que habían hecho, pues, o Abde o Ansu Fati. Por tanto, de momento, siempre de momento, hay que ser precavidos. Está siendo un gran afichaje que está aportando mucho al FC Barcelona y que está siendo muy protagonista. Pero, ya digo, hay que tener paciencia, que quedan mucho por delante. Y las notas no se ponen ahora, sino a final de temporada. Ya hablaremos a final de temporada sobre Joao Félix, sobre Joao Cancelo, sobre todo el equipo, sobre el propio entrenador Xavi. Y en función de los resultados y en función del juego del equipo, decidiremos qué pasa y cómo hay que enfocar la siguiente temporada, cómo hay que renovar la plantilla, cómo hay que renovar el equipo. De momento, muy esperanzado con Joao Félix. Yo era de los que sí le veía encaje en el Barça. No tiene nada que ver que fracasen otros equipos, no tiene nada que ver el contexto, y el contexto en el mundo del fútbol es importantísimo. Por tanto, ¿quién es mejor? Joao Félix o Bellingham. Para mí, Joao Félix. Ahora toca demostrarlo en el campo. Quiero saber vuestra opinión. Dejarla en los comentarios, por favor. Y un fuerte abrazo, como siempre. Salud y Barça. Acordaros del me gusta. Chao, chao. Chao.